Bien, bien, estoy con el diputado Eduardo Costa. En realidad, ustedes saben que si las elecciones se dirigieran por un sistema común en todo el país, el diputado Costa sería hoy el gobernador de Santa Cruz, porque él ganó la elección para la gobernación en la última elección que hubo, la del año pasado, pero había puesto el kirchnerismo un sistema de ley de lemas que le permitió a los votos de Alicia Kirchner sumarle los votos de Peralta, que no tenían nada que ver, porque estaban enojados hacía mucho tiempo, y con eso se hicieron con la gobernación. Pero en realidad, el candidato que más votos sacó, el candidato gobernador que más votos sacó, es quien está esta noche con nosotros, Eduardo Costa. Diputado, la primera pregunta que le quiero hacer es, según la información que usted maneja, esta información que Leonardo Fariña le dio al juez y al fiscal sobre la relación entre Báez y Báez, y Lázaro Báez y los Kirchner, ¿es cierta? Sí, claro que es cierta. Mire, no solamente lo dijo Fariña, también lo dijo Jaime. Nosotros que vivimos en la provincia y que vimos la evolución de Lázaro Báez, lo que nosotros podemos decirle es que, mire, porque uno está concentrado en el tema de Lázaro Báez, pero si nosotros vemos cómo ha organizado el poder el kirchnerismo, el clan K, ¿no? Cuando yo le digo el clan K, era Néstor Kirchner primero, Cristina Fernández de Kirchner después, Alicia Máximo, junto con Zannini y junto con De Vido, que fue el ejecutor de todos estos programas. Entonces, ¿qué es lo que fueron haciendo? Ellos se fueron quedando con el 15% de la obra pública. ¿De esto hay denuncias? Claro que hubo denuncias. No sé si usted recuerda el caso Skanka, le daban anticipos del 15%, connivencia del Estado, iban al Banco Nación, no debían pagarlo en efectivo, lo pagaban en efectivo, venían los aviones, brum, llegaban. ¿Hay denuncias sobre que venían los bolsones? Sí, habrá visto las denuncias que hizo en su momento, creo que fue, ahora no recuerdo, creo que fue la secretaria de Néstor Kirchner, que decía que había... O sea, que había bolsas de plata. Bolsas de plata. Leo Fariña también decía que contaba la plata, esa plata viajaba a Río Gallegos, y después empezó a volver para su proceso de blanqueo en Bolivia, en Paraguay, en Uruguay, en Panamá, en Leicester. Ahí hay un camino, el de la obra pública. El segundo camino, que es el de Jaime, es el del transporte, el de los subsidios al transporte, que él declara y dice, miren, yo, sí, yo compré caro los vagones, pero por instrucción del presidente, y además con la connivencia de Julio De Vido. Ahí hay otro camino que también está marcado. El tercer camino es el de Lázaro Báez. O sea, no le bastaba con el 15 y dijeron, queremos más. Esa excitación que tiene el kirchnerismo con el dinero, queremos más. Y entonces, ¿qué hicieron? Crearon, qué sé yo, 10 días antes de la asunción de Néstor Kirchner, crearon Austral Construcciones. ¿Y qué lo usaron a Austral Construcciones? No solamente para el 15, sino que se quedaban con más. Por ejemplo, que esto ya es una denuncia que está aportando vialidad nacional. Ruta, Comodoro Rivadavia, Caleta Olivia. Valor de la obra, 200 millones. Se ejecutó el 30%, debió haber cobrado 30, perdón, 60 millones, 70 millones de pesos. Cobró 800 millones de pesos. Y solamente terminó el 30% de la obra. De vuelta, ¿cómo lo autoriza Julio De Vido? ¿Sí? Y le puedo asegurar yo que lo conozco. Julio De Vido no hacía nada si no tenía la autorización del presidente o de la presidenta. No hacían nada. Tercer camino de todo esto, el juego. Yo no sé si ahí salieron en los diarios que hay un socio en el casino de Palermo, Valde Lor, una sociedad offshore, que termina el dinero, retira creo como 70 millones de dólares y termina el dinero en Lázaro Báez, en una cuenta offshore en Estados Unidos. Ese es el otro camino iniciado por ellos. El otro camino es los bienes del Estado. Se quedaron con, en Santa Cruz se quedaron con 60% de las áreas hidrocarburíferas. ¿Para qué? ¿Para invertir? No. ¿Para sacar el petróleo? No. Para enajenarlo, para quedarse con esa plusvalía que era de los santacruceños, se la quedaron ellos. 50% de eso se lo quedó Lázaro, 50% se lo quedó Cristóbal López. Se quedaron con empresas que estaban en situación complicada con la FIP. Por ejemplo, Alcaliz de la Patagonia tenía una gran deuda impositiva y se la adjudicaron a Cristóbal López a cambio de que Cristóbal López se haga esa deuda y se quedaron con esa empresa. Y lo mismo hicieron con las estaciones de servicio de Petrobras. Deuda de gran deuda de Petrobras con la FIP y ahí empezaron a negociar. Entonces, ha habido una organización para quedarse con el estadio. No se pregunta, ¿por qué tanto dinero? Bueno, porque ese es el espíritu del kirchnerismo. El kirchnerismo tenía un deseo de perpetuarse en el poder. En la lógica Néstor Kirchner, para eso necesitaba el dinero. Y además de todo eso, no respetan ni reglas ni normas. Yo a veces cuando le cuento a mis amigos de acá de Buenos Aires, yo le cuento dos anécdotas que marcan cómo eran ellos. Una, es un partido de básquet. Un equipo y otro equipo. Quedaba un minuto. Y ya estaba por definir si el partido estaba empatado. Y entonces se roba a uno del equipo que era el salesiano y va para invocar el doble. Y de repente del banco de suplentes sale un jugador y lo taclea al jugador. Se arma, porque nadie puede esperar que del banco de suplentes salga. Y ese era Néstor Kirchner. Violó las normas, viola las reglas con tal de lograr el objetivo. Entonces, este es el mecanismo. Este fue el mecanismo. Usted nombró a dos empresarios, Lázaro Báez y Cristóbal López. Para su opinión, en su opinión, ¿estos eran socios o testaferro? Uno era testaferro y el otro era socio. Uno era testaferro, que es Lázaro Báez, y el otro fue socio. Fue socio. ¿Hay otros empresarios que hayan cumplido ese papel? ¿O son solamente estos dos? Mire, yo creo que me olvidé del tema del vaciamiento de YPF y la argentinización de YPF. Eso fue una vergüenza. Eso fue una vergüenza. Todo ese proceso, primero la estatización, la privatización, la españolización de YPF, la argentinización y después la vuelta al Estado. Bueno, ahí hay otro esquema, ¿sí? Pero acá yo creo que este era el sentido. Ellos entendían que el dinero era un elemento necesario para perpetuarse en el poder. Bueno, hablemos del dinero. ¿Dónde está el dinero? En muchas partes está el dinero. Está en bóvedas, en containers, está en paraísos fiscales. ¿Dónde está? Está en bóvedas, está en cajas fuertes, está en casas, está en campos. Está en propiedades en Paraguay, en Bolivia, en bancos. ¿Propiedades privadas? Sí, en emprendimientos. Ah. Están en Uruguay, están en Panamá, están en Bélice, están en Leinstein, están en Estados Unidos, están en Suiza. Es mucho. Y yo quiero... Hay algo de todo esto, porque a veces uno habla y la gente... Mire, a mí me ha tocado en esto de la política, es de caminar por Santa Cruz y de explicarle a los santacruceños que nosotros teníamos una oportunidad, que se podía progresar. Porque dos impactos produjo toda esta organización por parte del kirchnerismo. Primero, rompió la organización social basada en valores que nosotros teníamos en la década del 50, el 60, el 70. Que era que si usted trabajaba, si usted se esforzaba, si usted cumplía con la ley, había progreso. Y ellos lo que hicieron con este modelo fue que la ley no importaba, que el progreso en esta sociedad estaba incumpliendo con la ley. Que no era necesario un gran esfuerzo, porque había que ser vivo para hacer todos estos negocios, aparte de la ley. Este es el primero. ¿Esto qué genera, además? Un hecho desigual. ¿Por qué? Porque algunos tenían las posibilidades y otros no. Y eso no era la sociedad de la década del 60, del 70, donde todos teníamos igualdad de oportunidades. Mire, yo vengo de una familia donde mi papá era estibador en el puerto. Y mi papá empezó a trabajar en el año 69, montó una ferretería. Bueno, Santa Cruz justo, o Gallegos, cambió justo su matriz energética y entonces le empezó a ir medianamente bien. Pero esto eran los valores. A nosotros nos decían, tenés que trabajar, tenés que cumplir con la ley, tenés que estudiar. Esos eran los valores. Hoy ya no son. Entonces, ese es el primer impacto que ellos rompieron de esta organización social y que ha impactado culturalmente muy fuerte. Y el segundo son con los servicios, porque el dinero, por ejemplo, cuando yo le digo que Lázaro Báez, cobró 800 millones por algo que hizo 70, o sea que se llevó 730 millones que podíamos haber puesto en el agua. O que podíamos haber comprado un avión sanitario. Mire, el otro día se murió una señora en el norte de Santa Cruz, porque los aviones sanitarios de la provincia no están funcionando. Y Lázaro B tiene como 3 o 4. ¿Y cómo los compró? Con ese dinero los compró. A ver, déjeme hacerle una última y breve pregunta, contésteme brevemente, porque se nos está acabando el tiempo. Yo digo, con toda esta denuncia que usted hace, usted y su familia, porque su esposa es Mariana Zubik, que estuvo muchas veces acá en el programa y todos la conocen. ¿Le fue difícil vivir en Santa Cruz en estos años con esta posición que usted tiene? Mire, la verdad que fue difícil, claro que fue difícil, porque sufrimos muchas agresiones. Agresiones que por ahí uno, como tiene convicción de que hay que construir una sociedad y uno se pone a trabajar en este sentido, bueno, uno pone todas sus energías en eso. Pero esas agresiones las sufrió mis hijos, que son hijos chicos. Tuvimos persecución, tuvimos persecución. A mí me denunciaron por el asesinato de Ángeles Rawson. Fui sobreseído, mejor dicho, no fui ni imputado, yo no soy abogado, ¿no? Pero sobre el asesinato de Ángeles Rawson. Después, la agresividad en el desarrollo de la actividad política, inspecciones de la AFIP. Yo escuché, cuando le pedía a De Vido que se vaya de la Comisión de Energía por diferentes motivos, por un lado por su inhabilidad técnica en el tema energético y por otro lado por su cuestión moral para encarar este tema, para estar sentado en ese lugar, De Vido dice, no, porque me persiguieron durante ocho años. Ocho años una inspección. ¿Y sabe qué me decía el inspector? Nosotros tenemos que llamar todos los viernes a Echegaray y a Zanini y a Máximo Kirchner para contarle cómo está la situación. O esto, recibí llamados. Yo he recibido llamados de De Vido, que te vamos a hacer de goma, que te vamos a destruir con los negocios. Esto era. Y eso es terror. Y cuando es de Estado, es terrorismo de Estado. No mataban, pero aplicaban terror. Por eso creo, vio lo que dijo Pichetto. Bueno, Pichetto tuvo ese lapsus y dijo, bueno, ahora podemos pensar, no tenemos libertad. Bueno, creo que han cambiado muchas cosas en la Argentina. Una es esto, que por lo menos tenemos libertad, podemos opinar, desaparece el miedo. Y la otra es este cambio donde el gobierno coopera con la justicia, donde acerca las pruebas. No tenemos el Estado que teníamos antes, donde la aduana, perdón, donde la FIP protegía de las facturas truchas y generaron un encubrimiento a Lázaro Báez, o que no denunciaba a la UIF las diferentes operaciones sospechosas que iban haciendo los diferentes bancos, o la IGJ, que no avisaba sobre los incumplimientos de las sociedades, o la PCA, que nunca controlaba cuando bajaban los aviones con bolsones. Bueno, entonces, yo creo que hay un cambio. La Argentina va cambiando. Tenemos problemas, pero vamos cambiando. Y me parece que este pilar de la justicia es un elemento muy importante, para que todos tengamos igualdad de oportunidad y podamos desarrollar y progresar. Le agradezco mucho. No, gracias a usted. Una pausa.